Música Abrimos nuestras puertas, lo hacemos a todos party y regalamos un concierto que como dijo el vicerector viene a ser un regalo en una época casi un poco difícil, así que el cantar Noche de Paz y de Amor fue especialmente simbólico esta vez y como dices tú quisimos ampliar un poco el repertorio, obviamente el protagonismo siempre para nuestro coro Universidad Autónoma de Chile pero tuvimos un coro invitado que cantó precioso Araucanta, tuvimos al cuarteto de cuerdas Rígel, tuvimos a la solista Anita Águila que sin duda fue un concierto como mucho más completo y bonito, así que estamos muy muy contentos de haber tenido tanta gente acá en nuestra casa Soy vecina de acá, así es que lo he disfrutado una vez más, muy linda la actividad y que no cese Excelente, muy lindo, muy emocionante y todo muy bien preparado, muy bien organizado, los felicito Fue una tarde muy maravillosa, fue muy lindo todo, los felicito y ojalá cada día vaya siendo más bonito todo lo que ustedes presentan en mis peras de la vida, que es una fecha tan especial ¡Gracias! 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 Me llamo Javier y me encantó el ensayo, nunca lo voy a olvidar ¿Te gustó el concepto? ¡Me encantó! ¿Quién lo fue lo que más te gustó al día? Cuando cantaron los peces en el río porque no lo sé ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina